Pumeyabá y los hombres de la etnia Vaníva que habita en el Amazonas Pumeyabá, primera mujer entre todas la más hermosa mujer Vaníva poseía el encanto entre las piernas sobre todo cuando se sentaba a rayar la yuca para hacer el cazabe entonces aquel animal que guardaba entre las piernas dejaba oír cantos alegres y profundos que acompañaban al ras ras de las manos indias al triturar la yuca de entre las penumbras de las piernas de Pumeyabá saltaban al aire el trinar de aves grandes y pequeñas roncas y agudas e incluso cantares desconocidos que producían el encantamiento que solo tienen los maguarí espíritus que habitan en las aguas y en las piedras en aquel tiempo las mujeres eran felices trabajaban unidas y hacían fiestas con Pumeyabá pero los hombres se sentían dominados eran tristes no cantaban ni hacían fiestas porque no tenían un animal más encantador que el de Pumeyabá mujer que encantaba por ser profundamente olorosa los hombres que vivían rencorosos amargados decidieron robar el animal que cantaba entre las piernas de Pumeyabá como muchos de los animales eran gente mandaron al mono macho que era ágil pero Pumeyabá le quemó las manos por eso las tiene negras y arrugadas después se ofreció para tal trabajo a otro más astuto y malamañoso el que hoy conocemos como mono blanco pero lo picaron los animales ponzoñosos culebras alacranes arañas que Pumeyabá tenía en los arios bellos púbicos así fracasaron otros hombres hasta que mandaron al viejo chiquito y silencioso que con paciencia esperó que Pumeyabá se durmiera ese mono que llaman tití robó el animal de la mujer olorosa y escapó saltando de rama en rama Pumeyabá Pumeyabá lloró desconsoladamente su animal y las otras mujeres también entonces los hombres comenzaron a mandar sobre las mujeres y hacían grandes fiestas pero el llanto y las lágrimas de aquella primera mujer fue tan grande que hasta el padre Napirulí el creador decidió castigar a los hombres los hizo olvidadizos y así se les perdió el animal encantado que remitaba todos los cantos de aves de canto triste en adelante los vanivas harían sus fiestas con instrumentos de canto triste fabricados con sus propias manos guaruras botutus flautas maracas pumeyabá se convirtió en la abecilla de siete colores que canta en un trinar de encantamiento casi siempre entre las ramas de un árbol olorosísimo que los indígenas Baré y Baniva del río negro llaman pumeyabá debajo de este árbol suspiran los hombres por aquella primera mujer a la la a los lindos ganarios a la fuente a beberá a la la a los lindos ganarios a la fuente a beberá los pajaritos del campo con su trino melodioso que envuelve su dulce canto el agua que basta el pozo veo las aves en el campo que van de la montaña adornando con colores la dulce y bella mañana ganar las aves las aves en libertad llevan el canto en su vuelo así como el mes de mayo trae las flores desde el cielo solacó con mi pensamiento recordando la alegría que me da tu compañía y tu amor en cada momento alabaré alabaré bajan los lindos canarios a la fuente cabellera alabaré bajan los lindos canarios a la fuente cabellera silencio que están durmiendo el arco y las arucenas alabaré bajan los lindos canarios a la fuente cabellera alabaré bajan los lindos canarios a la fuente cabellera aquel glorioso paisaje de cabellera que en la fuente ha perdido su belleza porque tú no estás presente el agua que de la montaña bajan trayendo consigo aquel perfume florece que dejaste conmigo alabaré bajan los lindos canarios a la fuente cabellera bajan los lindos cabellera bajan los lindos bajan los lindos cabellera bajan los lindos cabellera cabellera bajan los lindos cabellera bajan los lindos bajan los lindos bajan los lindos cabellera bajan los lindos cabellera bajan los lindos bajan los lindos bajan los lindos bajan los lindos cabellera bajan los lindos cabellera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!